Se puso orden en el suministro y consumo de la electricidad, eliminando las tendederas. En este servicio ganó en seguridad y uso racional de la energía el poblado de La Milpa, a orillas de la Bahía de Jaua. Tras cuatro meses de su última visita, regresó para constatarlo el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido. Nuevos tendidos, acometidas, viales, bodega y el consultorio en terminación, son servicios que se acercan a quienes antes tenían que cruzar la rada para recibirlos, logrados desde su última visita en mayo, tras su elección como diputado a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 de Cienfuegos. Queríamos hablar de un nuevo servicio de comercio, de un nuevo servicio de salud, de farmacia, a la población, a partir de que el médico pueda dar la consulta, no tiene que salir tampoco de aquí del asentamiento a adquirir los medicamentos. Y en fin, yo creo que la comunidad participando no solamente en el proceso constructivo de recibir todos estos servicios, sino también en cuidarlos, en mantenerlos. Para el abasto de agua, otro de los planteamientos históricos del Consejo Popular Rancho Luna, también se ejecuta un sistema de acueducto que aprovecha la capacidad de este tanque, al que se acoplarán filtros y 7 kilómetros de conductos para el bombeo de 70 litros por segundo. Desde el río Arimao, la toma de agua asegurará el suministro a unos 4.000 habitantes y dos hoteles, obra con un costo de 33 millones de los 70 que para sus inversiones dispone este año la Delegación de Recursos Hidráulicos en la provincia. Sobre la necesidad de acelerar su ejecución, que ahorraría los 200 litros de combustible que a diario se necesitan para el acarreo del líquido en pipas, intercambió Morales Ojeda con los trabajadores de la MIPIMI comprometidos en su terminación para el 30 de octubre. Imprescindible también para el riego de las cercanas tierras de la cooperativa Mártires de Barbados, desde donde el secretario de Organización del Comité Central del Partido llamó a mayor esfuerzo para reactivar organopónicos y toda la capacidad productiva de sus polos agrícolas antes capaces de autoabastecer a la provincia. Al diálogo con albañiles y las madres de tres o más hijos que son beneficiadas con la construcción de viviendas en esa CPA, volvió al dirigente en este reencuentro que anunció se repetirá en octubre próximo. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.